Y ahora les contamos que los padres de un sujeto implicado en un supuesto intento de femicidio ocurrido en el año 2019, dan su versión de los hechos e indican que su hijo es inocente. Los detalles en la siguiente nota. Los padres de Jimmy P., acusado de intento de femicidio contra Kerley Caicedo, caso que presentamos en nuestro informativo la semana pasada, quisieron dar su versión de los hechos. Narrar lo que ellos indican habría sucedido aquel 19 de febrero del 2019, cuando Kerley circulaba en una motocicleta con su expareja. Él iba haciendo zig-zag como para que me caiga. Yo decía que no me haga así, él seguía haciendo así. Hizo fuertemente para atrás y yo me caí. Ya se realizó la reconstrucción de los hechos en este accidente, que dejó a la joven sin una parte de su cráneo y con problemas motrices en la parte derecha de su cuerpo. De acuerdo ya los testigos, todos sabemos que los testigos es la pieza clave de un hecho cuando se suscita. Y ellos ya dieron versiones en la fiscalía donde indican que ella se sentó de burrito y ella fue quien se lanzó de la moto. Me da mucha esta de verla así, pero no es por causa, como dicen, que mi hijo le ha hecho esto. La progenitora del sospechoso agrega que su hijo trató de visitar a la víctima cuando estuvo inducida a coma en un hospital de Guayaquil, como lo muestra en algunas fotografías, mientras que el padre señala que han seguido el debido proceso. Toda la vez que lo citaban, él iba, y así no lo citaban, él iba a leer siempre los expedientes que ellos ingresaban. Nunca mi hijo se negó, él iba con la mamá. Ahora pesa sobre él implicado una orden de prisión preventiva por el presunto intento de femicidio. Sus progenitores, con documentación en mano que ya consta en la fiscalía, solicitan a las autoridades pertinentes que se esclarezca el hecho. La sociedad ahorita, con el caso de femicidio, es que esta es una convulsión social, pero tampoco que porque nosotras las mujeres decimos algo y eso es tanta palabra, no, hay que investigar.